Inspector Kick Bueno, hora de seguir con la segunda mitad de la lista ¿Apenas la segunda mitad? Vaya, hasta ahora me doy cuenta en lo que me metí Recuerden, esta no es una lista sobre los 100 mejores juegos de la historia Porque eso sería la lista más estúpida en la historia Esta es una lista que en cada persona tiene que ser distinta Porque habla de nosotros mismos Y eso es lo importante Esta es una lista sobre todas las emociones que me hacen sentir los videojuegos Sobre cómo esta forma de entretenimiento se ha convertido en una parte tan importante de mi vida Esta es una carta de amor al pasado, presente y futuro De una de las cosas más divinas que he conocido en mi vida Una forma de entretenimiento que quizás es un arte Quizás es algo más para la humanidad que simple entretenimiento Esta es mi lista de los 100 videojuegos favoritos de Inspector Geek Número 50 Super Adventure Island 2 Me sorprende la cantidad de gente que nunca jugó este juego Y en verdad es una lástima ya que jugar el juego en la actualidad puede ser muy complicado Ya que no ha envejecido precisamente bien A diferencia de sus antecesores Super Adventure Island 2 no es un juego de aventuras en su totalidad Si no es más bien un juego de aventuras side-scroller RPG Una combinación que no debería ser tan extraña Pero lamentablemente lo es Es un juego con un nivel de reto muy elevado Y que te costará trabajo encontrar cariño al comienzo Pero créanme, una vez que estás enviciado a este juego Es difícil soltarse Su belleza principal radica en la exploración Es un juego en donde descubrir un mundo nuevo y continuar avanzando Es toda una odisea Algo parecido al primer Zelda de Nintendo Realmente su dificultad radica en tu habilidad mental Para recordar las pistas que se te dan en el juego Y con eso pasar los niveles Ya no muchos juegos hacen esto Y este es uno de los mejores Una de las cosas que recuerdo que también eran bastante divertidas Eran los minijuegos Podía tardar horas en esos pequeños jueguitos Las mecánicas del juego se vuelven una joya mientras más las aprendes Y tiene varios de mis soundtrack favoritos En la librería de los videojuegos de Super Nintendo Si eres un fan retro hardcore En verdad te recomiendo darle una oportunidad Ya que encontrarás una joya en la piedra que parece ser este juego Número 49 Metal Slug 3 La primera vez que vi Metal Slug Solo pude decir Wow Y ahora muchos años después de su estreno Solo puedo decir Wow Metal Slug llegó en una época en donde los juegos tipo contra Ya estaban casi extintos Pero sin duda llegó para hacerse un espacio Como el nuevo clásico de shooter y plataformas en la industria de los videojuegos Si hay una cosa que luce de Metal Slug son sus impresionantes gráficos Para los que somos amantes del arte en pixeles es simplemente una inspiración continua el poder apreciar a Metal Slug Cada cosa está detallada al máximo Desde los vehículos hasta animaciones excelentemente bien hechas de todos los personajes que aparecen Pero sin duda lo que se lleva el premio son los jefes Sin duda alguna la cosa en la que este juego más luce No hay para mi mayor dicha en un videojuego que enfrentarme a un jefe gigantesco Y Metal Slug está lleno de ellos Solo miren esta belleza Oh dios Que envidia poder hacer estos gráficos tan pulidos Pudiera mencionar más cosas como el gameplay o la música Que también son brillantes En especial los sonidos del juego Que también son sumamente memorables Y el solo escucharlos te dan ganas de volver a jugar esta maravilla de juego Pero realmente creo que los gráficos son lo que se llevan las palmas Solo siguiéndolo muy de cerca los sonidos de este juego Menciono al 3 porque es el que más me gusta en cuestión de gameplay Y todo el juego se complementa de una manera que me gusta más que los otros Todos los Metal Slug tienen lo suyo Algunos tendrán mejores niveles Algunos tendrán mejores jefes Pero bueno, están todos casi al mismo nivel Pero en lo que respecta a mi Mi favorito es el tercero Más que nada por los escenarios que visitas Los jefes que enfrentas Y por ser el que puso en escena a los zombies Que me encantan dentro de este juego Este juego es sin duda alguna Una de las mayores maravillas que el mundo de los pixeles Ha tenido el privilegio de presenciar Número 48 Magical Drop 3 Para mi gusto, un juego de rompecabezas siempre tiene que ser Colorido, animado y adictivo Y eso es precisamente lo que es Magical Drop 3 Este juego me llamó la atención solo con ver las animaciones del fondo Miren que belleza Pero tiempo después me di cuenta que había unos monitos moviéndose aquí abajo Pero bueno, una vez que le pones atención al juego Es uno de los juegos de rompecabezas más adictivos que hay La mecánica es la más simple del mundo Tienes que acumular bolitas de los mismos colores para unirlas Y entre más rápido sigas combinándolas, más puntos obtienes Una de las razones que te hará jugar este juego son lo llamativo de los personajes y sus diseños Prácticamente se juega igual con todos Pero es muy gracioso ver sus animaciones Pero seamos honestos Todos los hombres vamos a escoger a este personaje ¿Por qué? No sé Simple coincidencia Simple coincidencia Digo, como decía Cada personaje es sumamente llamativo Y hasta querrás jugar la historia de cada uno para saber más de ellos Uno de los detalles más chistosos de este juego es que fue doblado al español Y la verdad suena genial todo lo que dicen Aunque no me molestaría jugarlo en japonés Ya que las voces son geniales también La magia de este juego está en los pequeños detalles Como los sonidos al hacer un combo O cuando estás a punto de perder Las caras de celebración cuando haces algo bien Lo increíblemente agradable es que están animados los personajes todo el tiempo Etc En resumen Es un juego que te mantendrá con una sonrisa en la cara todo el tiempo que desees jugarlo Y sin duda alguna es una dicha para mí jugarlo hasta la fecha De los mejores puzzles que he jugado en mi vida Sin duda alguna Número 47 Super Mario 64 Esta es una lista de mis favoritos De lo contrario este juego debería estar muy arriba en una lista de los mejores Mario 64 es un juego que nos hizo estallar la cabeza A los que vimos el cambio generacional del Super Nintendo A Nintendo 64 O más bien dicho del mundo de los pixeles y planos 2D Al mundo del 3D No creo tener el tiempo para explicar lo impresionante de este juego Simplemente puso las reglas para muchísimos juegos y géneros que veríamos saltando a la tercera dimensión Y lo más impresionante es que lo hizo tan tremendamente bien Que hasta el día de hoy lo juegas Y todo se siente fino y natural Los excelentes controles La cámara que podías controlar a tu antojo Animaciones Todo Es un juego adelantado para su época Sin duda sus creadores vieron un paso más allá Cuando decidieron traer a Mario al mundo del 3D Es algo que fue demasiado para mi mente en su tiempo Y lo valoré más entre más pasó el tiempo El primer Mario Bros hasta la fecha me impresiona por su sistema de física tan impresionante Que puso las reglas para los juegos 2D side scroller Y Super Mario 64 hizo exactamente lo mismo pero en el 3D Puso las reglas de cómo jugar en tercera persona Cómo tener controles que respondan de manera perfecta Y las reglas de cómo la cámara sería lo más importante en estos juegos Y en especial cómo crear un mundo divertido alrededor de todo esto El juego me dejó visualmente impactadísimo cuando lo vi por primera vez Y no dudo que lo haya hecho con todos los que no estábamos acostumbrados Pero en realidad hasta la fecha me deja impresionado Ya que la selección de colores vivos del juego es brillante Y creo que hasta la fecha tiene el efecto metálico más genial que he visto en un videojuego Y qué manera de presentarlo Solo escuchen este sonido acompañado de esta música Es abstracto Clásico Genial No encuentro más adjetivos para ponerle a este juego revolucionario Me impresiona más de lo que me gusta en verdad No es el tipo de juegos que yo jugaría una y otra vez Pero sin duda le tengo mucho más respeto Que muchos más que seguiré mencionando en esta lista No es el tipo de juegos que yo jugaría en este juego Número 46 Heavy Rain Admito que las historias son una de las razones por la que menos juego videojuegos Comúnmente suelen ser pretenciosas Y por más serias que pretendan ser No me llegan a un nivel emocional Sobre todo porque yo creo que las historias de un videojuego Se deben contar con la jugabilidad No con palabras Claro, hay sus excepciones como Metal Gear Y uno que otro buen RPG Que también suelen ser los que historias más malas tienen por el otro lado Pero una de las mejores excepciones a esto Es Heavy Rain Yo creo que jamás he estado tan involucrado en la historia de un videojuego Como lo estuve en Heavy Rain Un thriller psicológico que te mantendrá mordiéndote las uñas todo el tiempo A diferencia de otros juegos Las acciones que tomas en Heavy Rain Son irreversibles Y si al personaje le va mal en tu juego Tú te sientes responsable por ello Al igual que si le va bien Tú te sientes igual de bien Les juro que hay muchas escenas de este juego En las que casi me golpeo a mí mismo Por no haber tomado las decisiones correctas O prestar más atención a esas pistas que te da el juego Y yo creo que para que un juego te llegue a ese nivel Es porque está haciendo algo tremendamente bien al involucrarte Es un juego controversial Ya que tiene mucho un canibali Es decir Ese sentimiento que te da Al ver que los personajes se ven muertos en lugar de vivos Y a muchos les molesta del juego Al igual que muchas personas no lo consideran un videojuego Y lo llaman una película interactiva Lo cual creo que es una tremenda estupidez Pero a mi parecer Es una de las mejores experiencias Que un videojuego te puede dar Y como este medio interactivo Tiene el poder de llevarte a lugares Que ni una película ni un libro puede Anteriormente el estudio desarrollado del juego Ya se había pulido un poco con el juego de Indigo Prophecy El cual también jugué Pero este de plano Si me atrapó por completo Una experiencia única Uno de mis grandes favoritos ¡Aaah! Número 45 Samurai Shadow Extraño los juegos de pelea como Samurai Shadow El objetivo del juego no era hacer combinaciones de botones larguísimas O aprenderte cientos de movimientos para tener ventaja sobre tu oponente No, Samurai Shadow es simple Lo único que tienes que hacer es no bajar la guardia Porque cualquier descuido puede ser la diferencia entre vivir o morir Hay ataques super simples que te pueden quitar casi la mitad de tu energía Ya que el juego te castiga por ser descuidado Lo cual hace cada pelea un juego de estrategia La cual se pone más pesada entre más avanza Samurai Shadow es un duelo a muerte entre dos personajes armados Y eso se siente en todas las mecánicas del juego Cada que eres golpeado tu estado de ánimo va cambiando Al punto de que puedes usar la ira a tu favor cuando tu personaje está desesperado Sin duda lo que más brilla de este juego es su increíble atmósfera La cual es creada con una brillante música de tensión japonesa Y rematada con sonidos inolvidables cada batalla Un saludo Dos primeros Lefto Un saludo Levant estaba perdido Una adjusted J becoming the violin Un saludo A mí La puedo Gracias Si algo tenía Neo Geo en aquel tiempo, era su brillante diseño de personajes, y Samurai Shodom es la prueba de ello. Todos los personajes de este juego son increíblemente llamativos, al punto de que te encariñas con ellos y no quieres verlos derrotados. Cada personaje nos cuenta una pequeña historia, tan solo con su diseño y escenario dentro del juego, no se necesita más. Creo que mi favorito siempre fue Galford, ya que tener de acompañante a un lobo se me hacía extremadamente genial. Y siempre amé estos detalles. Eso es un amigo fiel. Pero eso es solo por poner un ejemplo, ya que todos los personajes son tan llamativos que es difícil escoger uno solo. Mi favorito es Samurai Shodom 2, tanto por lo sencillo de las mecánicas como por los personajes e historia. Un juego que no debe ser olvidado en la historia de los juegos de pelea. Número 44 Lolo El gran Lolo En pocas palabras, Lolo es un gran clásico del Nintendo, que no merece ser olvidado. En sus tiempos era uno de los más jugados por cualquier persona que tuviera un Nintendo, y no cualquiera pasaba todos sus acertijos. Es un juego de acertijos y rompecabezas tan simple pero tan bien hecho que incluso funciona perfectamente bien actualmente con las nuevas generaciones de videojugadores. Esta es la maestría en simpleza, tiene los gráficos exactos, los controles exactos, la jugabilidad exacta, la duración exacta. Si quieres una explicación más profunda, por favor busca el flash review que hice para este juego ya hace un tiempo. Seguramente te sacará de dudas, no cualquiera puede ser un juego tan bueno y elegante como Lolo. Es prácticamente tan inmortal como Tetris, y no merece ser olvidado por ningún videojugador. Número 43 ¿Qué puede tener de interesante una historia de una bruja que convierte a un hombre en un chango y le roba a su novia? Comúnmente diría que no mucho, pero tratándose de Toki, todo cambia. Toki es un juego que no podía pasar desapercibido en las Arcarias, simplemente era demasiado original como para no notarlo. Es un juego de plataformas increíblemente sencillo, que cualquier juego de Mario se ve complejo a su lado. Pero con una ambientación tan extraña y bizarra que simplemente no puedes dejar de jugar. Es un juego raro por donde lo veas. Desde la manera lenta de moverse de Toki, hasta los power-ups que te daban. Un casco de fútbol americano para proteger tu cabeza. Unos tenis para brincar más alto. Bueno, por tonto que parezca, estos power-ups le daban mucha vida al juego. Ya que cambiaba tu estrategia a la hora de jugar, e incluso había áreas imposibles de pasar si no tenías estos power-ups. Una manera muy inteligente de diseñar un juego. La habilidad principal de Toki es escupir bolas parpadeantes por la boca, obviamente. Pero también puedes incrementar esas habilidades para hacer más daño. Incluso tener un tipo de lanzallamas con la boca. Es uno de esos juegos en los que solo una vez que te toquen, estás muerto. Y créanme, a pesar de estar increíblemente sencillo, eso no significa que sea un juego fácil. Tendrás que pensar muy bien en tus movimientos antes de seguir adelante. Para mí, Toki siempre fue un clásico en las Arcadias. El cual se me hace muy extraño que ya mucha gente no hable de él. Siendo que trajo ideas muy interesantes. Y un mundo con personajes más que bizarros para siempre recordar. Número 42 Super Contra y Contra 3 ¿En serio necesito explicar por qué Contra es uno de mis juegos favoritos? El juego de acción por excelencia. Este juego tiene tanta acción y poder que no pierde el tiempo en ridiculeces. Presionas el botón Start y ¡Pam! Ya estás en medio de la guerra lista para dispararle a todo lo que veas en pantalla. Todo lo que aparece en este juego a excepción de los Power-Ups está listo para matarte. Así que la regla de oro es, no dejes que nada te toque. Y mata a todo lo que se mueva. Los sonidos de este juego son tan únicos que ningún juego se atrevió nunca a siquiera imitarlos. Hasta la fecha me encanta el sonido de cuando le pegas a una parte sensible de un jefe. Y cuando mueres. Ah, música para mis oídos. Realmente mi Contra favorito es Super Contra. El cual no se debe confundir con la versión de Super Nintendo. De alguna manera se podría decir que es Contra 2. La dificultad de este juego era muy alta pero no imposible. Solo tenías que poner atención al máximo y dejar que la adrenalina te controlara. Y nadie hace mejor eso que los juegos de Contra. No hay un solo momento para respirar de tanta acción que hay en pantalla. Por supuesto, no puedo evitar mencionar al Contra de Super Nintendo. Que es mi segundo Contra favorito. Este juego llevó a Contra una escala más espectacular en especial con los jefes. Pero por lo que siempre será recordado en la historia de los videojuegos. Es por el cuarto nivel. Donde comienzas en una moto. Después te enfrentas a una nave alienígena. Después a un enemigo robot de la nada. Después te trepas a un misil de un helicóptero. Para que después el misil se impulse. Y combates contra una máquina voladora mientras saltas entre misiles. ¡Wow! Todo eso en una sola misión. Eso es acción al máximo. Eso es el sello que solo Contra puede dar. Hay otras versiones fantásticas. Como algunos en los arcades. Y el de SEGA por ejemplo. Que también estaba muy bueno. Pero estos dos son mis favoritos. Además que claro. Es el juego por el que la mayoría conocimos. El código Konami. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Arriba, abajo, arriba, abajo. B, A, Select Start. ¿Cómo olvidarlo? Y finalmente número 41. Zombies Ate My Neighbors. Zombies Ate My Neighbors es uno de esos juegos que la gente encontraba solo por casualidad. Pero que vaya que resultaba en una grata sorpresa. Un primo un día me prestó este juego. Y solo de ver la portada pensé. ¡Oh Dios! Va a ser un juego horrible. Y creo que la mayoría pensaba lo mismo. Solo vean esta rara portada. Pero vaya que estaba equivocado. Muy pero muy equivocado. Este juego es una especie de broma a las llamadas Big Movies de los Estados Unidos. Las cuales comúnmente tratan de temas ridículos de terror como monstruos, aliens, muñecos diabólicos, asesinos como Dosierras y desde luego zombies. Pero todo entregado de una manera tan ridículamente entretenida que es difícil no admirar su encanto. El objetivo del juego es salvar a tus vecinos de las criaturas antes nombradas. Para lo cual tendrás que elegir entre dos raros personajes. Los cuales en su camino irán armando un arsenal de artículos igual de extraños para derrotar a los seres del mal. Tu arsenal pueden ser varias cosas. Desde latas de refresco hasta poderosas bazookas. En general es un juego de exploración más que nada. Donde tienes mucha libertad de pasar la misión como gustes siempre y cuando salves a tus vecinos. Los gráficos de ese juego son sumamente graciosos. Y van perfecto con el ambiente del humor del juego. Pero sin duda las dos cosas que más brillan del juego son su dificultad y su música. Es un juego difícil. En verdad difícil. Un juego que prácticamente tienes que jugar de corrido. Ya que no tiene manera de salvar los avances. Y aunque tiene un sistema de passwords. En realidad no se lo recomiendo porque tu mayor ventaja son las armas que recolectas en toda tu exploración. De cierta manera los passwords te castigan por no jugar el juego como tal. Pero si eres un poco valiente y empiezas desde la misión 36 quizás puedas pasar el juego. Algunos como mi hermano lo intentaron y lo lograron. Así que no creo que sea tan mala estrategia. Pero lo más brillante de este juego es su música. Les aseguro que repetirán durante días en su cabeza los temas de este juego. En especial el principal. Que es uno de mis temas favoritos en cuanto a videojuegos se refiere en general. Es una música tan ambiental que es lo que hace posible que el juego no se sienta tedioso ni repetitivo. Sin duda uno de los mejores soundtracks que el Super Nintendo pudo dar. Algunos recordarán a LucasArts por otros juegos. Juegos como Star Wars o Grim Fandango. Pero yo siempre recordaré por darle vida a uno de los mejores juegos de Super Nintendo. Zombies Ate My Neighbors. Y listo. Así empieza la segunda mitad de esta larga lista. Ya casi llegamos a mis absolutos favoritos. Créanme que las cosas se siguen poniendo más emocionantes para mí. Solo miren todos los juegos que hemos hablado. Vaya que son muchísimas experiencias inolvidables. Y es la razón por la que quería hacer un top 100. No podía dejar tantos juegos que entran en mis favoritos. Así que si estos juegos me fascinan. Imagínense lo mucho que me siguen fascinando entre nos acercamos a los primeros lugares. Wow. Esta falla que es una gran experiencia. Nos vemos hasta la próxima. C'mon now. Why don't you follow my words? Because we're almost done. I'll make it easier first. I wanna see, if you wanna see, What it means to be the man with the master plan. Are you the man now? Kick, punch, block. Shop, kick, block. Block, tomo kick it. Block, job, kick. Black dog, punch. Duck, punch. ¡Suscríbete al canal!